En esta práctica de teoría de sistemas vamos a estudiar el modelado dinámico de un sistema de limitación magnética. Vamos a estudiarlo en simulación, pero corresponderá a un sistema físico disponible en laboratorio en las prácticas presenciales. El objetivo de esta práctica es simular un sistema de limitación magnética no lineal e inestable, que es el fundamento de los trenes suspendidos. Comprobaremos la importancia de los sistemas de control que nos van a permitir hacer utilizables estos sistemas inestables, es decir, convertir un sistema que es naturalmente inestable en un sistema que va a ser estable y manejable a través de una entrada de control. Estudiaremos el cambio del comportamiento del sistema al modificar ciertos parámetros de ese sistema de control. En esta asignatura no vamos a incidir en estudio de los sistemas de control, ya que será objeto de la asignatura del próximo curso Sistemas de control. Por último verificaremos como sistemas físicos de comportamiento complejo, como este, pueden ser aproximados con bastante fidelidad por un modelo de segundo orden que identificaremos. El modelo que utilizaremos en nuestra práctica es el siguiente. Tendremos por un lado una caja que incorpora un electroimán y una masa suspendida que va a incorporar un imán permanente. El objetivo es mantener esta masa suspendida a una cierta distancia del electroimán. El modelo eléctrico y mecánico es el siguiente. El modelo electroimán estará modelado a través de la segunda ley de Kirchhoff, a través del circuito eléctrico que se indica en esta figura. La parte mecánica estará dada por el movimiento de la masa. Esta masa tiene un imán permanente que estará en equilibrio con su peso y la fuerza de atracción magnética que genera el electroimán. Por tanto, si definimos la variable IDT como la separación entre el electroimán y el electroimán y la masa, tendremos que la fuerza de atracción magnética generada es proporcional a la intensidad al cuadrado que circula por el electroimán e inversamente proporcional a esa distancia Y de T. C es la constante magnética del electroimán. Por otro lado, tendremos el peso que está dado por la masa por la aceleración de la gravedad. De esta manera tenemos un sistema con unas ecuaciones electromecánicas que van a modelar el sistema de limitación magnética. El objetivo natural es mantener esa masa suspendida, aunque como podemos ver es un sistema inherentemente inestable. Primero es un sistema no lineal, como podemos ver aquí en esta expresión, pero nos podemos fijar que si hay una pequeña perturbación en la acción, en este caso el voltaje que aplicamos al circuito electroimán, por ejemplo, se incrementa ligeramente la tensión, lo que va a incrementar es la corriente circulante y por tanto la fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción lo que va a generar es que I se va a decrementar y al decrementarse esa I, esa fuerza se realimenta y sigue incrementándose de forma indefinida hasta que choca el objeto con la masa suspendida con el electroimán. Es decir, que dejaría de estar en el equilibrio. Lo que ocurre es si tenemos un decremento en la tensión. Se produciría una reducción en la fuerza de atracción. Esa reducción en la fuerza de atracción crearía que la masa empezara a caer, se desplazaría y por tanto I se incrementaría y al incrementarse, como podemos ver, la fuerza de atracción vuelve a reducirse más y por tanto cada vez la acción, la fuerza de atracción es menor y por tanto la masa caería. Por lo tanto, podemos ver que presenta una realimentación interna positiva y que instabiliza este sistema. Por tanto, nuestro sistema de limitación de forma natural es un sistema inestable. Podemos llegar a encontrar un punto en que el peso y la atracción magnética se equilibren, pero cualquier perturbación en la masa o en la tensión de alimentación de la bobina de Freeman provocará la inestabilización y por tanto bien la caída de la pieza o el choque de esa pieza con el mismo electroimán. Bien, para poder resolver o trabajar con este tipo de sistemas lo que se implementa es un sistema de control. La idea básica es que dado un sistema físico, como tenemos en este caso inestable, que sería el sistema de limitación, que aplicamos un cierto voltaje de entrada y tenemos una variable de salida que es el desplazamiento o separación entre la masa y el electroimán, lo que vamos a hacer es medir esa señal de posición mediante un sensor y la vamos a comparar con una referencia. Lo que queremos es mantener que esa distancia se mantenga estable. Por tanto, vamos a calcular la diferencia entre la medida de esa señal y una referencia deseada. Eso va a ser nuestra señal de error. Y vamos a introducir entre medias un sistema de control. Va a ser un nuevo sistema dinámico que añadiremos al sistema completo y que va a estabilizar el sistema y conseguir un comportamiento estable general. Este tipo de sistemas realimentados tienden generalmente a estabilizar los sistemas. Son realimentaciones negativas que tienden a estabilizar los sistemas físicos. El estudio en concreto de los sistemas de control se realizará en asignaturas posteriores, pero aquí vamos a ver cómo podemos manejar este tipo de sistemas y poder identificarlo cuando no son estables. Físicamente lo que integraremos es un sensor, un sensor óptico que vamos a leer la posición. Nos llevaremos a una caja de control y esta generará la intensidad y la tensión adecuadas al electroimán que mantendrán la pieza estable ante perturbaciones. En el sistema físico que dispones en el laboratorio para hacer esta práctica es este que tenéis en la figura. Está formado por una caja que contiene aquí internamente un electroimán. Tenemos una pieza, un peso con un disco con un imán permanente y aquí tenemos el sensor óptico que nos mide la distancia entre el electroimán y la pieza. Como podemos ver, aquí lo estáis viendo en la habitación con un sistema estabilizado. Esta es la caja de control que entra en un controlador PID con una serie de mandos que nos permiten ajustar los parámetros de ese controlador y una referencia que podemos ajustar libremente para subir o bajar la pieza. Bien, pues el objetivo de esta práctica es estudiar este tipo de sistemas y vamos a partir en primer lugar de fijar lo que es el punto de funcionamiento. El modelo que vamos a trabajar es modelo non-linear y como hemos visto nuestro sistema es evidentemente inestable, por tanto lo que vamos a buscar es un punto de funcionamiento en que mantengamos la masa estática respecto a la posición del electroimán, es decir, que I sea constante. Bien, será aquel en que encontremos un equilibrio entre la fuerza magnética de la tracción y el peso de la masa. Recordamos que el modelo electromecánico viene dado primero por las ecuaciones eléctricas del electroimán, que la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la tensión de alimentación U de T será igual a la tensión de la caída en el circuito, es decir, la tensión de caída de la bobina, que es igual a la derivada de la intensidad por la inundancia, más la caída de la resistencia, que es igual a la resistencia por la intensidad, que nos daría la ecuación eléctrica del circuito. La segunda ecuación es la ecuación mecánica, que nos daría la segunda ley de Newton, que nos fija que el equilibrio de fuerzas en la masa tiene que ser igual a la inercia, es decir, la masa por la aceleración. Por tanto, el equilibrio de fuerzas es, por un lado, es el peso, que vamos a considerar que es positivo y la que está en la dirección de I, M por G, la masa por la aceleración de la gravedad, y la fuerza de tracción, que será negativa, que se compensará, por eso lleva el signo menos, que es proporcional a la intensidad al cuadrado del devanado del electroimán, por tanto, al flujo magnético, e inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que cuanto más cerca esté la masa del electroimán, más fuerte será la tracción magnética. Por tanto, ya tenemos las ecuaciones físicas que moderan mi sistema electromecánico. Vamos a utilizar estos valores de las coeficientes, de las constantes, de los parámetros, que da un sistema más o menos realista respecto al que usaremos en la práctica. Bien, el primer punto que nos piden es calcular el punto de equilibrio inestable para un valor de distancia entre el electroimán y la masa de un centímetro, 0,01 metro. Para ello, lo primero que vamos a hacer es introducir los valores de las constantes, que tenemos aquí, y copiaremos los valores en maldad para dar valores a las variables. Bien, ya tenemos dados los valores en Workspace de las constantes de nuestro sistema físico, que en este caso, almacenados en variables de maldad. Bien, a continuación, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del punto de equilibrio. Nos dan como dato que vamos a trabajar con una distancia, buscamos un equilibrio entre la masa y la fuerza de atracción magnética de una distancia de un centímetro. Para ello, como el punto queremos que sea estacionario, lo que haremos es anular las derivadas. Es decir, cuando estemos en equilibrio, la fuerza de atracción magnética y el peso estén en equilibrio, la masa no se moverá y, por tanto, las derivadas, tanto el valor de la variable i serán nulas, pero también el valor de la corriente que circula por nuestro imán, es decir, tendremos un valor de corriente constante. Por tanto, la derivada será también 0. Es decir, para calcular el punto de equilibrio estacionario, lo que haremos es anular los términos en derivadas. En partir de ahí, lo que haremos es despejar las dos ecuaciones con los valores de equilibrio. La primera, que sería la resistencia por la intensidad de equilibrio, será igual a la tensión de equilibrio. Y la segunda ecuación, que nos diría que el peso m por g, que para nosotros va a ser constante, tiene que estar equilibrado con la fuerza de atracción magnética en equilibrio, que será i0 al cuadrado por la constante c partido por i0. Bien, despejando estas dos ecuaciones, tanto el valor de u0 como el valor de la corriente, ya tendríamos el valor de las variables en el punto de equilibrio. Aunque este punto, como hemos visto previamente, va a ser un punto inestable. Cualquier perturbación no se caería de ese punto. Esto nos daría los datos para el equilibrio. La distancia i0 sería un centímetro, u0 sería 0,1 voltios, y la corriente en el electroimán sería de 50 mA. Vamos a continuación a introducir estas dos expresiones en MATLAB para hacer el cálculo y disponer esas variables en MATLAB. Tenemos aquí el valor inicial i0, el valor de la corriente, que es la raíz cuadrada de mg por i0 partido por c, y el valor de la tensión en equilibrio. ejecutándolo, ya dispondríamos de esos valores del punto de equilibrio inestable en el espacio de MATLAB. La siguiente tarea de esta práctica va a ser obtener el modelo no lineal, el brazo abierto, del sistema de levitación magnética. Para ello vamos a trasladar estas dos ecuaciones diferenciales a un esquema Simulink. Recordamos, partimos, estudiamos las dos ecuaciones, y empezamos estudiando la de mayor orden de derivación, que sería la segunda, la ecuación mecánica. Para generar el modelo vamos a arrancar Simulink y vamos a crear un esquema en blanco. Aquí tenemos ya abierta una ventana de Simulink con un esquema en blanco. Bien, vamos a ir trasladando cada una de estas dos ecuaciones. Como hemos comentado, empezaremos por la de mayor orden, que vemos la variable de salida que queremos, además, regular y controlar, que es la altura, y de t tiene una orden de derivación 2. Por tanto, significa que esta ecuación tendrá que tener dos integradores. Vamos al menú de Simulink, a la librería, y en el apartado de bloques continuos, copiaremos en nuestro esquema dos integradores. Realizaremos la conexión, y para que sea más claro iremos dando nombres a las variables involucradas. Bien, la salida, por tanto, será el valor de i de t. Sería la variable de salida correspondiente. Como vemos, está derivada dos veces. Por tanto, este valor que tendremos es que será la derivada de i de t respecto al tiempo. y justo antes de integrador lo que tendríamos es la derivada segunda. Derivada segunda de i de t respecto al tiempo dos veces. Bien, pues ya tendríamos el término derivada segunda, que integrado sería la derivada primera, la velocidad e integrado sería la posición de la masa. Bien, a la salida de posición, como va a ser una de las salidas del sistema, vamos a colocar ya un visualizador de tipo scope, que conectaremos a esa salida. Bien, pues como hacemos en los problemas, lo que tenemos que hacer es despejar el valor de esta derivada segunda de esta variable en términos de las ecuaciones. Bien, por tanto, la segunda ecuación, vamos a despejar el valor de la derivada segunda a partir de la segunda ecuación. De forma sencilla, podemos ver que la derivada segunda será 1 partido por m por todo este término que tenemos aquí a la izquierda, que es mg menos c y cuadrado partido por i. Por tanto, vamos a introducir cada uno de esos elementos. Primero, una ganancia de valor 1 partido por m. En la librería, en el apartado de operaciones matemáticas, copiaremos el bloque de ganancia. Y conectaremos a la entrada. Damos valor, que será igual a 1 partido por m, partido por la masa. Bien, en segundo lugar, lo que tenemos es una resta de dos componentes. Por tanto, vamos a ir también al apartado de operaciones matemáticas. Vamos a introducir un bloque comparador, en este caso es un sumador que luego configuraremos. Ponemos un bloque, este tipo, lo conectamos y lo configuramos. Tiene que ser un término que vamos a sumar y un segundo término que vamos a restar. Pues, por tanto, será un término suma y un término de resta. En respecto al de resta, como depende de valores que dependen de i, vamos a dejarlo por debajo para hacer la realimentación por debajo. Y aquí a la izquierda lo que tendremos ya es el valor de la masa por la sección de la realidad, que para nosotros es una constante. Por tanto, como antes, iremos a la librería de bloques. Y dentro de las opciones de fuentes, copiaremos el bloque constante. Y haremos valor, que será igual al valor de m por g. m por g, minúscula. Recordemos que estas parámetros ya las hemos configurado previamente en manda. Bien, por tanto, ahora tenemos que, este sería el término mg, ahora tenemos que restarle este término de aquí. Por tanto, este término también está multiplicado por un coeficiente c, que es una constante. Por tanto, un término de ganancia. Vamos a pintarlo así y vamos a introducir un término de ganancia. Lo tendremos en el apartado de operaciones matemáticas y una ganancia. Bien, como este término depende de valores que están a la derecha, vamos a girarlo para que esté orientado hacia la izquierda. Para ello, pulsamos el botón derecho del ratón y en la opción flip vamos a invertir el bloque, flip block. Y lo conectamos al bloque en la opción restar. Bien, aquí te hemos dicho que vamos a poner un valor c, que es la constante magnética del electroimán. Bien, multiplicando este término tenemos la división de dos términos. Por tanto, esta es la parte no lineal y tenemos que introducir un elemento no lineal. Vamos también a operaciones matemáticas y buscamos la operación división, que la tenemos aquí. Lo copiamos y como antes lo invertimos para que la entrada esté por la derecha. Botón derecho y lo invertimos. Como vemos, este bloque tiene dos entradas. Una que entra multiplicando y otra dividiendo. El término del numerador y el término del denominador. Bien, hemos visto que el término del denominador dependía de la variable Y, es decir, la distancia, que aparece aquí arriba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intercambiar estos valores para que no se crucen las líneas. Hacemos doble clic y fijaros que aquí tenemos el orden de las operaciones. Primero la multiplicación y luego la división. Simplemente lo vamos a cambiar. Primero la división y luego la multiplicación. Vemos que ya se han intercambiado los valores. Como hemos visto, la división es dividida directamente por el valor de Y. Por tanto, ya tomamos el valor de la salida Y de T, que era la distancia de desplazamiento desde el electroimán a la masa. La segunda entrada, recordamos, es un valor que es el término de la intensidad del electroimán al cuadrado. Por tanto, buscamos de nuevo en el bloque librería la opción del cuadrado. Para ello vamos a la opción de función matemática, mathfuncion de forma genérica. Aquí la tenemos. Este bloque pone mathfuncion, que es una función genérica, para introducir diferentes tipos de funciones matemáticas. Como antes, vamos a girar con la opción flip y la vamos a conectar a la entrada. Vamos a configurar la operación. Por defecto está puesta la exponencial, pero no es la operación que queremos realizar. Queremos realizar el cuadrado. Por tanto, damos opción square, que es la opción cuadrado, y ya aparece el símbolo del término al cuadrado. Lo que entra en la entrada se le va al cuadrado. Bien, por tanto, lo que tendremos que introducir aquí será la intensidad del demanado. Y mayúscula de t. Bien, ya hemos puesto, por tanto, la ecuación, la primera ecuación, perdón, la segunda ecuación, la ecuación mecánica. Ahora, lo que tenemos que implementar es la primera ecuación, la ecuación eléctrica, que es la que relaciona la intensidad con la tensión aplicada. Bien, pues vamos allá a despejar la primera ecuación. Es una ecuación de primer orden, por tanto, tenemos que incluir un integrador. Vamos de nuevo a la librería. Introducimos el bloque de la librería continua, un integrador. Bien, a la salida de ese integrador tendremos la intensidad, y a la entrada lo que tendremos es la derivada de la intensidad. Ya podemos, por ejemplo, ya tenemos la intensidad y podríamos ya conectarla si quisiéramos aquí. Bien, como antes, como la intensidad es el consumo que tenemos en el imán, vamos a visualizarlo también como una segunda variable de salida. Para ello vamos a añadir un segundo visualizador, en el apartado Sinks, un segundo Scope, que nos va a permitir visualizar esa señal. Lo damos, aquí tenemos la intensidad y aquí tenemos el valor de I. Bien, igual que hemos hecho antes, el procedimiento es el mismo. Tenemos que expresar el valor de la entrada del integrador, en este caso es la derivada de la intensidad, en término del resto de parámetros o elementos de la ecuación. Despejaremos de esta ecuación derivada de la intensidad, que nos quedaría que es igual a 1 partido la inductancia, por la diferencia entre la tensión de entrada y el producto de la resistencia por la intensidad. Por lo tanto, como antes, introduciremos una función de ganancia, operaciones matemáticas, de valor 1 partido por L. Lo conectaremos correctamente. Y a la entrada, como antes, tenemos una diferencia entre dos términos, por tanto aplicaremos un bloque restador, como hemos visto previamente. bloque restador, que tenemos aquí, y que configuraremos como una suma y una resta. Como antes, la resta la pondremos realimentada por la parte inferior. En la parte positiva sería la tensión de entrada, que ya es la entrada del sistema, y por tanto le vamos a asignar una de las fuentes que usaremos en la práctica, por ejemplo va a ser el escalón. Es decir, el escalón, que será la entrada que usaremos habitualmente en esta práctica. Esta es la entrada del sistema. Y lo que nos queda es el término negativo, que es la resistencia por la intensidad. Por tanto, como antes, aparte de operaciones matemáticas, copiaremos un bloque de ganancia, invertiremos el orden, ponemos la salida a la izquierda, para implementar la realimentación, botón derecho, flip, flip block. la ganancia es igual a la resistencia, el emanado, y nos quedaría la entrada de este bloque, que sería la intensidad que ya tenemos aquí. Bien, pues ya tendríamos implementado el diagrama de bloques del sistema no lineal. El siguiente paso es configurar cada uno de esos elementos. Y vamos a empezar por dos elementos más importantes en un sistema dinámico, que son los valores iniciales. Recordamos que esto es un sistema no lineal, y por tanto no vamos a trabajar con valores incrementales, sino vamos a trabajar con valores absolutos. Por tanto, los integradores tendrán que estar configurados con sus valores iniciales. Este integrador corresponde a la salida idt. Por tanto, tenemos que configurar este integrador con el valor inicial de idt. El valor inicial de idt tendremos que será i0. Tal como lo hemos expresado previamente. Aquí tendríamos que expresar el valor de la derivada de idt. Pero recordamos que como estamos trabajando con un punto de equilibrio estacionario, esas derivadas son nulas. Por tanto, dejaremos el valor igual a cero. Tenemos que configurar también el valor del integrador de la intensidad, que hemos comentado, que es igual a i de cero. Vamos, i0. Habría estar ya definido. Y nos faltarían para definir esas dos variables, i0 y i0. Haciendo doble clic sobre el integrador, podemos configurar las condiciones iniciales, que en este caso será igual a y0, que es el valor de la posición en el equilibrio. En el caso del integrador asociado a la derivada, no haría falta, ya que hemos visto que nuestro punto es de punto estacionario, y por tanto, sus derivadas son cero en equilibrio. Es decir, podemos dejar el valor cero inicial. Tenemos que configurar también el valor inicial para la corriente. que recordamos era i0, i mayúscula cero, que era el valor de la corriente. Por tanto, ya hemos configurado las condiciones iniciales en mi sistema no lineal. La siguiente etapa sería configurar también el valor de la entrada. Recordamos, en este caso, vamos a empezar con un valor inicial de step time de 0,5 segundos. Valor inicial que será el valor de equilibrio, un cero. Y valor final por ahora, ya que hemos visto que el sistema en bucle abierto es inestable, vamos a dejarlo también en un cero, de forma que se mantenga en el punto de equilibrio. Por último, tenemos que configurar la simulación con los parámetros adecuados para la velocidad del sistema. Esto es un sistema rápido y, por tanto, tenemos que conseguir que el muestreo que se realiza las variables sea el adecuado. Para ello, vamos al apartado de simulación. Parámetros del modelo, configuración del modelo. Y aparecería una ventana donde vamos a configurar en la opción primera, absorber. A veces puede aparecer esta opción comprimida. La desplegamos. Y vamos a configurar el máximo tiempo de paso en el cálculo de las variables de 0,01 segundos, es decir, un milisegundo por muestra. Nos interesa que el muestreo de todas las señales sea rápido para que seamos capaces de representar el comportamiento dinámico de este sistema. Bien, pues una vez configurado, lo que haremos es configurar también los valores, los rangos que vamos a visualizar en la variable de salida. Si abrimos el gráfico, por ahora está vacío. Entramos en las propiedades de configuración haciendo clic derecho del ratón. Y en las opciones de display vamos a poner los límites. Vamos a empezar desde menos 0.05. Queremos ver perturbaciones muy pequeñas a 0.05. Esos son los valores que vamos a configurar en el modelo Simulink. Bien, pues hecho esto, vamos ya a proceder a hacer una simulación, en este caso de un segundo. Configuramos un segundo de simulación, ejecutamos la simulación y visualizamos el resultado. Podemos ver que nuestro sistema se mantiene estable en el punto de equilibrio. Sería el de, que hemos comentado, el de un centímetro. La posición de un centímetro, vemos que nuestro sistema se mantiene estable. Bien, por tanto, ya tenemos modelado nuestro sistema no lineal y introducido en la referencia del punto de equilibrio que hemos calculado previamente. En los siguientes pasos vamos a estudiar el comportamiento ante perturbaciones. Ya hemos resuelto el modelado, la configuración y ahora vamos a pasar a estudiar el comportamiento ante perturbaciones. ... ... ... ...